Fundamentalmente hay algunas razones muy comunes por las que las personas fallan sus propósitos de año nuevo y hemos visto como el 50% en enero ya ha dejado de cumplir sus propósitos, así que le quedan 11 meses pero le suda igualmente, en enero la mitad dicen ya basta, no voy a cumplir ya con este año, ya no llego, ya no llego. La primera razón es que muchos objetivos para el año que se establecen simplemente por el hecho de ser tradición, una meta es una visión de cómo te gustaría que fuera tu futuro y si estamos estableciendo objetivos por el simple hecho de que es fin de año, tanto la motivación como las ganas de ser disciplinados pues lógicamente son mínimas si realmente no encajan con tu visión y simplemente tienes que decir algo, algún propósito de año nuevo, venga, ¿qué propósito voy a hacer? Voy a buscar aquí en Google a ver si sale alguna cosa. Eso lo veía en una entrevista con la doctora Segar que ponía en manifiesto la importancia de visualizar las metas de la forma además más concreta posible. La doctora Segar veía como los que decían quiero estar sano no terminaban cumpliendo sus metas, que de hecho un estudio con cientos de adultos se veía como la gente que se ponía como objetivo perder peso y mejorar la salud tendían a pasar incluso menos tiempo haciendo ejercicio que los que no se ponía ninguna meta. Lo que hizo que la gente hiciera más ejercicio realmente fueron las recompensas inmediatas que mejoraban el día a día de estos adultos con el hecho de hacer ejercicio. En vez de buscar la meta final para diciembre del año que viene, se les ponía como meta pues tener más energía, mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés, más conexión con sus relaciones y eso les hacía muchísimo más propensos a conseguir sus objetivos. Claro, cuando se cuantifican con metas que tenían un impacto y resultados encima diarios, esos adultos eran mucho más propensos a adoptar estos hábitos para el largo plazo. Algo que funciona no solo porque es algo que realmente queremos sino también porque para alcanzar metas personales hay que medir y no podemos medir metas que sean demasiado grandes. ¿Podrías medir una casa entera? Pues claro que podrías, pero tendrías que medir trozo a trozo, pedacito a pedacito, habitación por habitación para después juntarlo todo y saber cuánto mide tu casa. Deberíamos hacer lo mismo, lógicamente, con nuestros objetivos porque esas metas más pequeñas que podemos medir serán mucho más cuantificables para saber si estamos cerca del resultado que queremos. Además de que más pequeño, más realista, a la vez más motivante, a la vez más adherencia, a la vez más resultados a corto plazo que ves y puedes cuantificar. Y por lo tanto eso se traduce en más resultados a largo plazo. O sea, todo empieza en pequeño. Muchos se ponen ahí metas enormes, pero es poco probable que te conviertas en influencer o crees una empresa de miles de millones en unos pocos meses, cada uno de estos ejemplos. En vez de querer perder, yo qué sé, 50 kilos durante este año, es más realista, aunque lo mismo, decir que quieres perder 4 kilos al mes y ahí encontrar qué acciones te llevarán a conseguirlo. Pero precisamente, me acuerdo que hace poco lo publicaba en Twitter, que en Twitter voy publicando mis epifanías en plan una frase o dos, ¿no? Voy creando ahí las citas de Pau Ninja. Y dije que los resultados extraordinarios se consiguen repitiendo acciones absolutamente aburridas. En vez de establecer esa pedazo meta, pues intenta dividirla en esos hábitos o tareas diarias que desde fuera a alguien le pueda parecer aburridísimo, pero que sabes que te llevará más cerca de cumplir lo que quieres cumplir.